Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal Este video, el nuevo video que les estoy haciendo es mañana nos vamos de viaje en auto con los dos niños por 4 horas Si, que magnífica idea, no? Entonces decidí pasarles unos cuantos tips de hacer este video de como hacer que ese viaje 4 horas encerrados en el auto O sea, más fácil, más llevadero y tratar de pasarla bien y sobrevivirla a una mejor manera A ver, yo amo y adoro a mis hijos en mi mundo Pero también sé lo que son dos niños encerrados en un auto por 4 horas Llega un momento en el que se aburren, se quieren bajar Mi cadena es chiquitita, a veces se pone a llorar porque ya no le gusta estar en su car seat Quiere estar en mis brazos Entonces, bueno, hay que pensar en todas las cosas que se pueden hacer para pasarla mejor Y siento que es como la guerra Bueno, no lo llevemos tan allá, como el colegio Si uno va preparado, le va mejor Y pues si uno no se prepara, le va un poco peor Para Mateo Que son cosas que le gustan a él ahorita Los cuento, los rompecabezas Cosas para pintar Entonces Él tiene todas esas cosas ahorita en la casa Pero, ¿qué hice? Fui al supermercado, compré unos cuantos cuentos nuevos Unas cuantas cosas de pintar nuevas Y unas cuantas rompecabezas nuevas ¿Por qué nuevas? Es algo que él no ha visto Entonces se va a entretener Se va a distraer Y listo Siento que con eso Cuantas meriendas y unas cosas de tomar Él está listo El otro lado, Micaela Para Micaela tengo que tratar de llevar cositas para comer Que se meta la boca Mordedores Buena música Y ahorita se tranquiliza cuando escucha música de bebé Y siempre comida La comida ayuda a que las cosas se vayan mejor con ambos Y buena música Así que También Otro importante tip Es expectativas Tengan expectativas reales Sepan que en el proceso de esas cuatro horas Van a haber meltdowns Uno de los dos probablemente llore O se enoje O Tire un berrinche Se aburra Entonces sepan la realidad No esperen que va a ser un road trip Como ir con sus amigas No, no, no Muy distinto Divertido a su forma Pero completamente distinto Chicos Antes de que les muestre Lo más importante De cómo sobrevivir esas cuatro horas Chocolate Chocolate para el papá Chocolate para la mamá Cuando todo se ponga caótico Ojalá no pase Todo vaya bien Ustedes se meten Su chocolate Su dulce Si les gusta el maní No sé Una merienda para ustedes Que a ustedes les guste En el cual suben el volumen Se meten el chocolate Y Dejamos que los niños tengan un momento de Sonificarse solos Casi me olvido de eso Algo para ustedes Algo que a ustedes Los ayude también a Neutralizarlo Ahora sí Vamos a ver lo que compré Bueno muchachos Empezó el show Les voy a mostrar Todo lo que compré Para el viaje Y van a ver en el video Lo bien que me funcionaron Y Cómo lo usaron los niños Para Mateo Generalmente Los cuentos Son de imágenes Y él va leyendo Yo lo voy contando Y para mi Micaela tienen que tener sonidos Ahora Ese libro que van a ver Es para pintar Y el marcador Es en base a agua Entonces no mancha Y vuelve a pintar Cuando se seca Es buenísimo Luego en las meriendas Su juguito Su leche chocolatada Las medialunas Que les fascinó Van a ver más adelante Uvas pasas Para Micaela Y paños húmedos Para limpiarlos Porque se van a manchar En caso de que No tengan ganas de nada de eso Siempre es bueno llevar una fruta Tipo una manzana O una banana Y si todo Todo falla Y hay un berrinche Medio que terrible El chupete Siempre me ayuda Esto es en caso de emergencia Porque obviamente El chupete Eleva el azúcar Entonces Mejor es solo En caso de emergencia Mordedores para Micaela Llevé con sonidos Sin sonidos Para apretar Para morder Y ese es su agarrador O su chupo Que siempre lo llevo Súper necesario Su leche Para cuando se despierte De dormir Y una compota de fruta Que generalmente se la hago yo Pero ahora lleven pasado Lo último que hacemos Antes de partir Es Mico revise el auto El motor Acomoda los car seats Y estamos listos ¡Suscríbete! 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 Una vez está absolutamente Todo en el auto listo Recién ponemos A los dos niños En el auto Para tratar de que estén En lo menos tiempo posible Ya que van a estar Cuatro horas ahí Cuatro horas ahí Chico Puigas Súpera ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Aquí está? ¿Qué estás haciendo? Ah, sí ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Aquí está? ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Me devuelves mi brazo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No te estés comiendo mi brazo, Mateo. ¿Tenés hambre? ¿Vamos a comer algo? Ya, vamos a buscar. Buenas tardes, estamos viviendo en casa. Creo que vamos a ir a la noche de Heidlux. ¿Cuál querés? ¿Eso? ¿Eso? ¿Cuáles son las 3 o'clock? ¿Cuáles son las 2 horas? ¿Reinige Fuchs? ¿Es el camino? La música de viaje es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Mateo, ¿te parece Juan Luis Guerra, música para niños? No. No. Papito. Definitivamente sí, porque es música de Dios. Es erróneo. Música de Dios. Obvio, Juan Luis Guerra, tu música es merengue de Dios. Merengue de Dios. Nunca había escuchado eso. ¿Cómo va la merienda? ¿Cómo? ¿Cómo? Pica, deja de jalarme el pelo. ¿Está feliz ahí? No, feliz jalándome el pelo. Pica, ¿te parece Juan Luis Guerra la música que deberíamos escuchar en el viaje? No. No. Uy, fíjate. Deja de jalarme. Aú. La gente lo sacando de la tapa del motor. Dijo que no había visto un sol radiante. Más años que me iba en vivir. Dijo que no había visto un sol radiante. ¿Pico, pico? ¿Cómo que no? ¿Usted lo está comiendo todo? Listo. Chiqui va a la cara. Aú, la cara. Chiqui va a la cara. Chiqui va a la cara. No más. No, no más. Chiqui, chiqui, chiqui. No, no más. Esto es a lo que yo llamo un éxito. Ahora por fin, cuadra de adelante. Se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí. Ay, vida. Aunque no te pueda ver. Tú estás conmigo, no temeré. Tu dulce voz. ¿Qué pasa cuando se despierta uno y qué pasa? Se despiertan los dos, ¿no? ¿Estás feliz? Mateo, ¿quién es ella? ¿Cuánto tiempo duró esa siesta? ¿Una hora? Decí, Mateo. ¿A nada? Así, ¿a nada? Mateo, déjale sus chupetes. No. Mateo, dale su chupo. Chupito. Chupito, miquita. ¿Qué le haces a tu hermana? 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 Estamos llegando al cielo ya ¿En serio? Estamos llegando al cielo, mira ya no falta nada ¿Lo ves el cielo? ¿Quién vive en el cielo? Diosito Saludan a Diosito chicos ¡Hola! ¡Hola Diosito! Pícaro ¡Ay ese baile! ¡Ay ese baile! ¡Ay bravo! ¡Bravo! ¡Bravo los dos! ¡Oh! ¡Wow! Pica también se va a aplaudir Mateo ¡Yay de ella! ¡Yay de ella! ¡Yay de ella! ¡Yo Mateo! ¡Bravo Pica! Cuando vi, era la imaginación Me dijo, hola, Mateo Hoy vengo a visitarte A inventar lugares A volar a todas partes Qué Marc Anthony, qué Marc Anthony Yo soy Marc Anthony ¿Mal canto? Esta visitante La mañana vino a saludar Y nos fuimos en la máquina del tiempo Algunos años más allá A visitar a Su dedito Su dedito Vamos a ir a por allá Cochina Ufi Oye Oye Sombrero A ver, mamá Lechuga Y tomate Banana Y arándanos Vamos, fritas Oh, qué hermoso Qué hermoso Hermoso ¿Te gustó? Oh, por Dios Mira eso, amor Wow Bueno chicos Llegamos Llegamos La verdad que agotador No sé ustedes Pero nosotros no somos de los padres Que nuestros hijos Aman el car seat O sea, lo aguantan Una hora, media hora Y pues Pero Lo logramos Eso Muy bien Ven y pica A ver, contanos Cómo te fue Mi amor Ya voy No pintaste el elefante ¿Quieres pintarlo? No 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 Gracias por mirar Gracias por mirar Adiós Adiós